...de la ciudad de Buenos Aires. Creo que estos cambios son a partir del año que viene. Pierina, buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Yo sentía al leer eso, sin comprender mucho, que estaba leyendo la manera en que me enseñaron las cosas básicas hace mucho. Sí. En realidad, no es que dejamos de hacer las cosas que veníamos haciendo. Lo que va a aparecer es una mirada notablemente renovada de lo que significa hoy hacer matemática, enfocada en el contexto actual, ubicada en este contexto actual de cambios significativos. Estamos hablando de un enfoque práctico y claramente significativo. Ya no se trata de enseñar solamente determinados algoritmos, fórmulas o teorías en contexto. Lo que nosotros queremos es que los estudiantes comprendan la matemática a través de problemas reales, que puedan analizar datos estadísticos o entender probabilidades en situaciones cotidianas. Además, hoy hablamos del desarrollo de habilidades clave. No se trata solo de memorizar o del desarrollo de la memoria, sino de desarrollar capacidades fundamentales como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la capacidad de trabajar tanto de manera autónoma como colaborativa. ¿Aplicable a todos los días? Exactamente. Exactamente. Por eso son muchas las discusiones que están detrás de esta nueva propuesta, ¿no? La contextualización del aprendizaje. Nosotros esperamos que los chicos puedan comprender si relacionamos con situaciones cotidianas lo que deben hacer. Desde los primeros años van a trabajar con experiencias significativas que les permitirá entender por qué están aprendiendo ciertos conceptos y cómo los van a poder aplicar. Y eso no significa que vamos a dejar de lado el trabajo en contexto netamente matemático. Eso va a seguir sucediendo. Pero esperamos trabajar con una matemática más vinculada con situaciones reales. Y eso significa que va a tener que estar vinculada a otras disciplinas. Y además, de manera integral también, ¿no? No vamos a estudiar conceptos de manera aislada, sino que los queremos ubicar en una gran estructura a todos los conceptos matemáticos, para que ellos tengan ideas acabadas, que puedan ver cómo se vinculan los contenidos geométricos con los contenidos de aritmética o con los contenidos de estadística o de álgebra. Es decir, presentar una matemática más estructurada. Irina, queda comprendido. Ahora, el plan, que yo lo leí completo, hacía mucho hincapié, la señora Miguel, en el tema también de la lengua, de los dictados, de las faltas de ortografía, de la no corrección de esa libertad. ¿Eso va a cambiar mucho también? Sí. En realidad, yo no voy a poder dar cuenta específicamente de cuestiones de la lengua. Sé que va a haber cambios. Yo soy especialista en matemáticas. Yo coordino el equipo de matemáticas en esto que tiene que ver con la elaboración del diseño. Va a haber cambios sustantivos también en lengua. Pero sería importante que ustedes puedan comunicarse con la especialista. Sí, sí. Lo intentamos hablar con la señora Miguel desde temprano. Porque era impresionante saber que la idea era no corregir a los chicos, para decirlo así muy brutalmente, para que vayan construyendo ellos la manera de articular el idioma. Y yo recuerdo de chico, no sé si usted, que los dictados te marcaban con colorado los errores. Sí. Bueno, nosotros particularmente, en el caso de la matemática, pretendemos seguir trabajando con el error, remediar ese error, pero que el error sea una fuente de aprendizaje. Claro, que no sea simplemente el castigo, la falta. Exacto. Bueno, Pirina, esto cuando se... en matemáticas y seguramente en todo lo demás, ¿cuándo se pone en práctica en la ciudad? A partir del año próximo. Del año próximo. Esto significa también trabajar con los docentes, ¿no? Por supuesto. Ya se está empezando a elaborar el plan de capacitación para trabajar con los docentes, para poder acompañarlos en la implementación de este diseño curricular. Se espera que sobre fin de año ya podamos contar con los diseños en las escuelas, que los docentes puedan acceder a los diseños. Ya hoy en las escuelas se está circulando el diseño, ¿sí? Estamos pensando en que puedan acceder al formato papel sobre fin de año, principio del año próximo, ¿no? Un verano con mucho trabajo. Y sí, en serio, vamos a estar trabajando fuertemente para esta implementación. Pierina, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Un placer hablar con ustedes. Pierina Lanza. La parte matemática que es muy difícil de comprender, pero también es un cambio fundamental. A mí me interesaba básicamente la parte lengua, porque se escriben cosas que a mí me pasó de verlo escrito. Creo que con mi chico, más chico, no.